Sin ti no tengo nada, solo fotos de aquella escapada Terrisas en la madrugada, donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me jurabas Sin ti no tengo nada, y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga y no me olvido De aquellas noches de invierno Tú que eres una entre un millón Mi amor eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!